Hola Vicente, ¿cómo te va? Bien a ti, bien a ti. ¿Bien también? ¿Cómo sentiste a St. John's hoy día en la cancha? Bien, fue un real difícil, estuvo complicado el partido. Afortunadamente pudimos salir adelante y lograron hacer nuestro juego. Igual hubo un par de errores, pero logramos salir adelante. ¡Buenísimo! Noté también que hubo grandes mejoras respecto de las últimas semanas. El último encuentro contra St. John's fue muy diferente a lo que vimos hoy día. Y también vi que tuvieron grandes mejoras en los dos encuentros que tuvieron con Chapangue. ¿A qué atribuyes tú ese cambio? O sea, yo creo que es el entrenamiento duro. Hemos estado entrenando a full esta semana. Y creo que más que nada eso. Hemos tenido también asistencia completa. Y básicamente eso es la responsabilidad. ¡Buenísimo! Y finalmente, ¿qué es lo que más te gusta del rugby? Pucha a mí es el compañerismo. Y uno tiene aquí la capacidad de desarrollarse de cualquier manera. Aquí todos te respetan y uno puede ser que nada. ¡Excelente! Muchas gracias, Eficiente. Gracias a ti.